Cuando tú me miras Que me llena de emoción tu querer Es el amor que me ha tocado el corazón Cuando tú me miras Oigo un suspiro vibrar dentro de mí Y si tú me besas Ya me siento feliz Sigue caminando y no mires para atrás 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 Quiero mirarte Para oír ese suspiro que hay dentro de ti Quiero besarte Para sentir tu latir Tu latir Quiero saber Porque me llena de emoción tu querer Es el amor que me ha tocado el corazón Cuando tú me miras Oigo un suspiro vibrar dentro de mí Y si tú me besas Ya me siento feliz Ya me siento feliz Ya me siento feliz Ya me siento feliz Ya me siento